Tiro al Blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Mujeres al Poder, hoy el programa de puras mujeres. Juliana Enciso, la ex senadora Esperanza Andrade, Adriana Arias, hablando de Petar, mejor dicho, Aníbal entrevistando a una mujer, mejor dicho, y hasta en los líos de faldas presuntos del San Jorge. CDA Certificar, CDA Certificar en la Avenida Sur, de 7 de la mañana a 7 de la noche, atención, de una de una, pues y las puedes. CDA Certificar en la ciudad de Pereira, técnico mecánico para moto y carro y el SOA, vaya ya. 9 de noviembre, 9 de noviembre, 9 de noviembre, super concierto de baile, bolero y bohemia, Chico Jarmillo, Volcón de las Estrellas, y Carlos Arturo, el señor del bolero. Oiga, mire, vea, ya venimos. Aquí en Tiro el Blanco. En Serviciudad, transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad, transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer tardo, mujeres al poder, ex senadora de la República, la doctora Esperanza Andrade, del departamento de Lugula, visita como siempre esta tierra. ¿Usted nunca olvida esta tierra? No, aquí estoy James como siempre, visitando los amigos quienes nos acompañaron en este ejercicio de Senado y haciendo conservatismo en todo el país. Bueno, usted pertenece a la dirigencia política del departamento de Lugula, está en el directorio departamental. ¿Qué hace por acá por estos lares de Rizaralda? Visitando a los amigos, no los podemos olvidar. Esta ha sido una época de transición, en que no estoy en el Senado, sin embargo, seguimos muy activos políticamente, visitando las regiones y Rizaralda para mí tiene un afecto muy especial como departamento. Aquí hay caros amigos que nos ayudaron y por eso los visito permanentemente. Este fin de semana tendremos un encuentro con nuestros compañeros de universidad y por eso estoy visitándolos igualmente en Pereira. ¿El Partido Conservador en Colombia está acabado, acomodado o entregado? Ninguna de las tres cosas, James. Ni está acabado, ni está acomodado, ni mucho menos arrodillado. Hoy tenemos nuevos aires en el Partido Conservador. Hay una presidenta a nivel nacional. La primera vez que una mujer llega a la presidencia del directorio nacional conservador, la senadora Nadia Abel, quien es una mujer de principio radical, que está obviamente velando por lo que significa ser conservador, por la ideología que tenemos. Creemos que con ella vamos a sacar el partido adelante y para las próximas elecciones de congresistas. Por lo menos la idea es mantener el número de congresistas que tenemos. Hoy la patria nos necesita. Hoy la ideología conservadora es la que está llamada a rescatar Colombia ante la crisis en que estamos. La paz se los necesita, pero los conservadores le votan a Petro. Entonces, ¿qué hacemos? En los territorios dicen una cosa, en el pupitre votan otra. Entonces, ¿qué hacemos, senadora? James, por unos nos califican a todos. Hay 15 senadores, de los cuales 12 se mantienen en la independencia. Solamente 3 están votando por el presidente Petro. Igual en la Cámara, con 27 representantes a la Cámara, solamente 5 acompañan a Petro. Lamentablemente, la gente tiene la percepción de que es el partido. ¿Para qué dicen que independencia? Vayan a una oposición, pero se acomodan. Es el problema del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U. En Colombia no hay izquierda. Esos partidos fueron los que se entregaron a la presidencia Petro. Bueno, James, yo le quiero decir que el partido tiene que reaconductarse y dirigirse a interpretar las necesidades del pueblo colombiano. Reitero, la ideología conservadora de principios, de valores, de orden y de seguridad que hoy ha perdido el país, la interpreta el Partido Conservador. Así que, todos estamos llamados a rescatar este partido que tiene más de 175 años de historia. Ojalá se cumpla. Conoce nuestras seis sedes ubicadas alrededor de Colombia. Cuatro de estas ubicadas en la ciudad de Pereira. Saju 1, Saju 2, Saju Paisas y Saju Victoria. Nuestra quinta sede está ubicada en Armenia Quindigo. Y por último, nuestra sede ubicada en el corazón de la cosa, Barranquilla. Transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Cero y Ciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer. Yo de usted sí puedo decir que usted es transparente y diáfana. Pero de otros políticos en el país y actualidad en el Senado o en la Cámara, yo sí no puedo decir eso. Bueno, James, te agradezco. Tú has sido un amigo muy querido en Rizaralda. Has visto que yo trabajo, que lo hago con pasión, que creo que hoy las instituciones están en riesgo y que hoy tenemos que asumir estos liderazgos. Gracias por tu consejo. Name, neme y deme. Así está el Congreso de la República. Bueno, yo le digo una cosa, James. La verdad, el tema de corrupción también llega al Congreso de la República y no podemos negarlo, pero reitero, no todos, no todos. Así como hay buenos médicos, así también hay buenos políticos. Sí, pero estamos hablando de los corruptos, de los de aquí, los de allá, los presuntos. Pero, James, la corrupción ha llegado a todo nivel. La corrupción está en los políticos, está en la justicia, está en la empresa privada, está en la derecha y está en la izquierda. Ajá, total. Entonces no puede uno por uno decir que todos estamos en la misma. ¿Cómo enderezar el camino cuando uno ve que la corrupción está en las altas esferas, en las cortes? Es que usted fue afectada por la corrupción. Así es. Esa es la información que yo tengo. Así es. O sea, aquí no votamos en derechos, sino porque según el derecho económico. Así es, James. Lamentablemente el poder económico es el que predomina en todo. Lo hemos analizado, pero seguimos con la fe intacta de que el país tiene que tomar un rumbo diferente. Que la corrupción que está a todo nivel tenemos que combatirla. Y hay funcionarios buenos, pero lo que pasa es que la gente generaliza y es cierto, la corrupción es el peor mal que tenemos en Colombia. Congresistas que compran la doble de militancia, congresistas que van y se entregan para que vendan unos carrotanques, congresistas que se prestan para que... Están detectados, pero nadie dice nada. Porque la justicia tampoco funciona en nuestro país. Lamentablemente ese es el resultado que hoy tenemos. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que corregir el rumbo. Tenemos que saber elegir los colombianos para el próximo periodo. No tienen que elegir un presidente. Tenemos que elegir un presidente que de verdad vele por las necesidades de este país. No de izquierda, no de derecha. Una persona que nos garantice que va a llegar a combatir la corrupción. Yo no pretendo que usted señale los corruptos, pero si no los empezamos a señalar, el país va a seguir en las mismas. James, yo no soy la indicada, siendo excongresista, de señalar expresamente congresistas. Lo que le quiero decir es que la corrupción está a todo nivel y que ojalá la justicia funcione en este país. Eso es lo que uno aspira. ¿Con los carrotanques le van a echar mano a más de uno menos a Petro? Bueno, eso ya será decisión de la justicia. Yo realmente puedo afirmar lo que la gente dice. Yo no estoy afirmando, lo estoy diciendo. Bueno, igual, yo también puedo decir lo que la gente dice, pero hay que esperar que la justicia obre en este país. Ya vengo. El Consejo de Pereira, junto con los obreros del municipio y la Secretaría de Infraestructura, realiza diferentes obras con el propósito de embellecer la sede del Consejo de la Ciudad. Se han adelantado trabajos de pintura en la fachada, paredes interiores, rejas, puertas, mantenimiento de jardines y zonas verdes, reparación de luminarias y techos, entre otros. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto, 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. En Serviciudad transformamos la vida de los dos quebradenses porque cada gota que llevamos a sus hogares es sinónimo de vida y cada espacio limpio y ordenado es el reflejo de nuestro compromiso con el progreso. En Serviciudad transformamos vidas, cuidamos lo más importante para los dos quebradenses e impulsamos un futuro sostenible. Somos tiro al blanco, senadora, la última, la última pespa que se va tranquila para Jotierra. ¿Cómo le ha ido? ¿Usted va a ser candidata? Bueno, todavía no lo hemos definido, estamos en eso. Nosotros somos una familia que trabajamos en equipo con el ex senador Hernán Andrade. Estamos mirando y revisando para el próximo periodo cuál de los dos lo va a hacer. En este momento él está haciendo política y si es él yo no seré sino coequipera. Ajá. ¿Usted qué sabe de Rizaralda? ¿Por qué el resto dice que Rizaralda se ha acabado en el Partido Conservador? Bueno, yo que quiero decirle a los rizaraldenses que el Partido Conservador ha hecho historia en este departamento, que aquí hay gente conservadora, que aquí hay con quien trabajar, que nos organicemos. Es lo que estoy haciendo en el Huila, organizando directorios, visitando las regiones, porque es que el político nunca puede olvidarse de visitar su gente, sus amigos. Y Rizaralda está llamado también a que el Partido Conservador se mantenga. Dios quiere y Dios permita que volvamos con esa vocación de poder que ha existido acá en Rizaralda. ¿El Partido Conservador va a tener candidato o precandidato presidencial? Yo quisiera. Y hay buenos candidatos. Está el doctor Juan Carlos Echeverri, que intentó la vez pasada. Está el doctor Mauricio Cárdenas. Y hoy tenemos un candidato, un precandidato que me encanta, que es el doctor José Manuel Restrepo. Él es ministro de Hacienda, es ministro de Comercio Exterior, es una persona preparada, que le cabe el país en la cabeza. O sea, si es por candidatos, el Partido Conservador tiene excelentes candidatos. Preguntas cortas para respuestas cortas. Gustavo Bolívar, ¿qué opina? Terrible. No opino. Germán Vargas Lleras. Me gusta. Sería un presidente muy preparado. Mauricio Liscano. No opino. Gustavo Petro. Terrible. Lo peor que le pudo pasar al país. Fiscal General de la Nación. Bueno, le hemos dado un compás de espera a la fiscal, pero vemos que está interpretando todo lo que el presidente Petro quiere. Ayuda a procurador. Me encanta. Gregorio del Haas hará una buena procuraduría. ¿Es la salvación para los políticos? Más que la salvación para los políticos, es un hombre que está llamado a asumir ese gran reto que tiene la procuraduría hoy en día. Y es que siga, que exista y que de verdad se sancionen los responsables. ¿Está de acuerdo con la lista cremallera y lista cerrada? James depende de la organización de los partidos. Si los partidos están organizados, es bueno la lista cerrada. Si no, es mejor la lista abierta para que cada uno compita en igualdad de condiciones. ¿Está usted de acuerdo con que obliguen a las mujeres que sean candidatas? Que nos obliguen, no tiene que partir del deseo nuestro, pero creo que para el próximo periodo de candidatura presidencial van a haber varias mujeres en el tarjetón. ¿Esperanza Andrade? Donde Dios me ponga. Somos Tiro al Blanco. Un test de número telefónico 311-828-9137. Pailos, te sientes inseguro al volante, aprenda a conducir. Motocarro, Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, 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 pilas pues. Cuarto dardo, Luz Adriana Arias. Usted esto sí tiene que saber y debe saber y para eso se ha preparado. El tema de la petar, hábleme de la petar, hábleme de lo que sí y de lo que no. Por supuesto, soy tecnóloga en agua y saneamiento hídrico. Lamento profundamente que unos, no sé si llamarlo abogados o leguleyos, que de hecho asesoraron en su momento a la corporación, no fue lo más regional, fueron las personas artífices de la demanda de la petar hoy. Yo lamento eso porque es un proyecto de ciudad, es un proyecto que debe hacerse, que los pereiranos, James, llevamos pagando vertimientos a la empresa, por ejemplo, a Aguas y Aguas por más de 47 años, en el caso mío. Esto no es un capricho, esto es un proyecto de región, donde no solo aporta la empresa Aguas y Aguas de Pereira, Servicio de Ciudades, Municipio de Dos Quebradas y el Ministerio de Vivienda, entre otros. Entonces no podemos aceptar que unas personas demanden en un juzgado sin tener pruebas técnicas, ni jurídicas, ni mucho menos argumentos sólidos que puedan detener este proyecto. Recordemos que quien dio los permisos, James, fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, fue el ANLA. Yo me senté personalmente un mes a leer siete estudios que se hicieron para buscar realmente una razón de la demanda, no la encontré. Dicen y argumentan los presuntos demandantes de que hay una falla geológica. Claro, el departamento de Risaralda, según las bases ambientales, los estudios de la Corporación Autónoma Regional, la cruza la gran falla de Romeral. Claro, Risaralda, no se puede hacer nada en el departamento. No, ojo con eso. La empresa Aguas y Aguas adquirió los predios, pagó los estudios, no como otros dicen que fue el alcalde que los señaló a dedo. Eso es absolutamente falso. Situación que se le hizo llegar al señor juez de la República a través de mi veeduría ciudadana. Yo puedo entender muchas cosas en la vida, pero no acepto la ignorancia de algunos ciudadanos, entre ellos los demandantes. Le pongo un ejemplo, James. Denuncia la vereda La Siria. Resulta que ellos tienen ese acueducto propio que se llama Acuacombia, que nunca le han pagado un peso a la empresa Aguas y Aguas de Pereira, mucho menos hacer mi ciudad de invertimientos ni de nada. Y adicional a eso, tienen el descaro de presentar una demanda con leguleyos, porque no los puedo llamar abogados a las personas que demandan sin el conocimiento en derecho ambiental, constitucional y a lo que nosotros nos atañan. ¿Conclusión? Dejen de molestar la vida, más o menos. Inclusión es un proyecto de ciudad en el cual está involucrado la CARDER, Serviciudad, Aguas y Aguas. ¿Y la CARDER ha tenido responsabilidad en ese tema? Por supuesto. Sí, claro que sí. Y en su momento el ingeniero Abelino Arias Cortés, que hoy ya es pensionado, ha sido la persona que ha liderado, lideró esto por más de 30 años. Esto no es un capricho, James. Esto es un proyecto de ciudad. Hoy lo tiene el ingeniero sanitario Rafael Augusto Pinzón Osa, un profesional especializado de la corporación. Cosas que yo no voy a entrar a discutir desde el punto de vista técnico ni jurídico. El ALLA fue el que dio los permisos. Así es sencillo. Está por encima de la corporación. Vamos a entrar a sacar adelante la PETAR. Por supuesto que es un proyecto de ciudad. Somos Tiro el Blanco. Luis Adriana Arias, aquí en el Canal de ART. Conoce nuestras seis sedes ubicadas alrededor de Colombia. Cuatro de estas ubicadas en la ciudad de Pereira. Sahú 1, Sahú 2, Sahú Paisas y Sahú Victoria. Nuestra quinta sede está ubicada en Armenia Quindigo. Y por último, nuestra sede ubicada en el corazón de la costa Barranquilla. Seguimos con Tiro al Blanco. Mclean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda, con resultados notables. Y ahora en Pereira, en Enclin, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que Enclin se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores. Enclin, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Mujeres al poder. Un tíntico. Un tíntico de esos sabrositos, porque es que lo merece. Ya estamos a 29 días de Juegos Nacionales. 30 días. 30 días. Sí, sí. Ah, se nos vino encima. ¿Cómo vamos? Muy bien, James. Organizando pues ya muchos temas. El día sábado vamos a tener nuestro último comité organizador en la ciudad de Manizales, con la ministra, con todo el equipo del ministerio, comité olímpico colombiano, comité paralímpico, alcaldes, gobernadores del eje cafetero. Y bueno, ya preparándonos para que en noviembre vivamos una gran fiesta del deporte y recibir a todos estos atletas a nuestra base deportiva colombiana como se lo merece. La semana pasada o antepasada hablé de su liderazgo, hablé de su ímpetu y de su conocimiento. Y la gente está feliz alrededor de su trabajo y del trato que hay para todos, porque se convirtió esto en una verdadera familia. Sí, la verdad que pues muy contenta. También esto es un reto que asumimos con muchísima responsabilidad. Pues yo he estado, he sido deportista, estudié deportes y ahora poder estar al frente pues de este primer, primeros Juegos Nacionales Juveniles que se realizan en Colombia. Pues un reto muy grande. Claro. Un reto muy grande. ¿Sabe qué me preocupa? Me deja muy triste que no tengamos Coliseo Mayor por una irresponsabilidad. Este término es mío. Y el tema de tenis de campo. Es una sinvergüenzada que en pleno siglo XXI y un año después de Juegos Nacionales no estén acondicionados para que Juegos Nacionales Juveniles disfrutemos de estos escenarios. Bueno, el año pasado Coliseo Mayor se utilizó para Juegos Nacionales, pero se entregaba después determinados los juegos porque no alcanzábamos por el evento. El Coliseo quedó muy lindo por dentro. Todas sus instalaciones quedaron muy bien. ¿Qué pasó? Que cuando ya llega la nueva administración, recibe el Coliseo, pues no le dieron al techo un concepto favorable. Se está trabajando en eso. Tengo que decirlo del gobernador de Risaralda. Está haciendo todos los esfuerzos para terminarlo, para poder hacer ese arreglo que se necesita, pero desde el Ministerio del Deporte es un escenario deportivo que no podemos tener en cuenta, lamentablemente, para esta versión de Juegos. Y como directora de Juegos Nacionales, pues mi responsabilidad es garantizar que los deportes se realicen. Entonces nuestro plan B para voleibol piso, para judo y para lucha, va a ser en otros escenarios en la ciudad de Pereira. Vamos con voleibol piso para el Coliseo Menor, judo y lucha para Expo Futuro y pues garantizar que se realice el evento deportivo. Y campo de tenis, pues es una obra que debe haber terminado. Hace rato. Debe haber estar lista para Juegos Nacionales, para Nacionales. Lo advertimos mucho en la Comisión Departamental. Este año tampoco el contratista, pues no terminó la obra. Tenemos una dificultad que la vamos a revisar mañana, antes de llegar al comité el día sábado, por el tema de accesibilidad. Estos no solo son los primeros Juegos Nacionales juveniles, sino que son los primeros Juegos integrados. Vamos a unificar deporte convencional con deporte paralímpico. Vamos a tener en ese escenario deportivo, tenis, en silla de ruedas. Qué bueno, espectacular. Entonces, pues mañana vamos a estar en una visita técnica con el Ministerio, pues revisando la zona, el área, pues sobre todo aquí hay que pensar nuestra prioridad son los deportistas. De resto todo está bien, aparte de la física ya. De resto todo va muy bien, marchando muy bien. El Ministerio del Deporte ha hecho un esfuerzo muy grande porque es la primera vez que el Ministerio asume hospedaje, alimentación, transporte interno de todas las delegaciones. Y adicional a eso, transporte desde las ciudades hacia el eje cafetero. Entonces aquí, digamos, no hay excusa para no venir a participar. Ayer ya cerramos las listas nominales. Ya en dos días, pues que tengamos toda la información, les diremos ya, así desea cierta, cuántos deportistas vamos a tener en el eje cafetero. Y bueno, todo lo que se vive y todo lo que se puede desarrollar alrededor de un evento multideportivo como el que vamos a tener en el eje cafetero va a ser muy positivo para la ciudad y para todo el eje. Todo es gratis. Aquí no se va a cobrar entrada a nada, que quede claro. Recupera esa voz. La veo... No, un poquito afectada, pero bien, ¿no? Bien, bien, aquí con la... Juegos nacionales entonces, inauguración el 9 de noviembre. Inauguración el 9 de noviembre en la ciudad de Pereira. ¿En dónde? En el estadio. En el estadio. Entonces, yo soy de buenas. Yo soy de buenas. Y todo el equipo ahí trabaja. Yo soy de buenas. En mayo, cerca del Día de la Madre, concierto, jugaba ese día del Pereira. Y el 9 de noviembre es mi concierto en Expo Futuro. Es inauguración de juegos y la espero allá. Y el remate allá. El remate allá. Juliana Enciso, directora nacional de Juegos Suveniles, aquí en Canal Veado. En el blanco, el congresista Aníbal Gustavo Hoyos Franco, preocupado por la situación en Belén de Umbria. Oiga, ¿están envenenando los animalitos? No, no puede ser. Están... ¿Qué? 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 Aquí están Aníbal Hoyos en Canal Veado. Hoy estamos en Belén de Umbria y queremos poner nuestra voz de protesta. Nuestra voz de protesta. Y es urgente y es gravísimo lo que está pasando con nuestros animales en Belén de Umbria. Estoy con Sirene, que ellas se han cargado de proteger los animales. Tienen una fundación, una fundación muy linda. La misma fundación, el mismo nombre, dice Salvando Huellitas. Sirene, ¿cuál es la tristeza que tenemos que denunciar hoy desde Belén de Umbria? ¿Qué nos está pasando con los animales y cuántos nos han envenenado en el transcurso de estos días? Bueno, en este momento tenemos una preocupación grande, un dolor grande. Llevamos alrededor de 26 animales entre perros y gatos que han sido envenenados en diferentes sectores de Belén de Umbria. Una situación que nos preocupa demasiado porque nosotros como fundaciones, como albergues, como protectores de animales, como animalistas de corazón, sabemos que es una situación que debemos poner en alerta porque esto no puede seguir pasando. Tenemos que invitar a la comunidad, a las autoridades, a todas las personas a que nos ayuden a cuidar. Sirene, no te da mucha tristeza. Yo los veo en los videos que se levantan. Van a las calles y encuentran un gatico envenenado, un perrito envenenado. Eso es cruel. Eso es crueldad. Eso es un delito el que lo está haciendo. Y ahí es donde estamos haciendo el llamado a todos los ciudadanos que a que cuidemos los animales. Que esa persona que nos está haciendo los daños con los animalitos, lo tenemos que denunciar. Y recuerde que es un delito. Es un delito. Por eso aquí estamos. Al alcalde. Alcalde, ayúdenos. Comandante de policía. Comandante. Recuerde que los animales son seres vivientes que nos lo dice la Constitución. Hay que protegerlos y cuidarlos. Así como ellos con su fundación lo cuidan. Nosotros los ciudadanos también queremos cuidar los animales. Que están en las calles protegidos. No están desprotegidos. Porque hay fundaciones tan lindas como la de Sirene. Que los protegen y los cuidan. Entonces esta es nuestra protesta. Esta es nuestra denuncia Sirene. Que tenemos que cuidar los animales. Por Dios. ¿Cómo van a haber 23 animalitos muertos en el transcurso de dos meses? Yo no sé en la cara de quién se le ocurre salir a la calle a darle veneno a un animalito para que muere. Sirene. Sí, totalmente. La invitación es las personas, o sea, en los barrios, toda la comunidad de Belén de Umbria. O sea, nos tenemos que unir. Ustedes no se imaginan el dolor tan grande que es para nosotros cuando nos reportan un animalito y uno va y saber que es un animalito que está sufriendo, lleva sufriendo dos, tres, cuatro, cinco horas envenenado. Y lo más triste, ya se nos están metiendo a los albergues. En el albergue de Salvando Boyitas nos han envenenado dos animalitos de los que estaban libres. Entonces es una situación grave, grave y preocupante donde realmente a gritos en este momento estamos pidiendo el apoyo de toda la comunidad. Tres, dos cosas, Sirene. Comandante de la policía, pilas, le pedimos ese favor. Que cuidar los animalitos también. Y no puede ser posible que en nuestro municipio esté pasando esto. Alcalde, ayúdenos. Y a todos los ciudadanos, a todos los belumbrenses, miremos y nos unimos a identificar quién es el que le está haciendo daño a los animalitos de Belén, Sirene. Sí, totalmente. Vamos a seguir la lucha. Es una lucha difícil, pero es muy bonita. Donde no vamos a parar hasta encontrar al culpable de estos actos tan atroces y tan crueles. Estamos unidos los belumbrenses a proteger los animalitos y hallar a esa persona que le está haciendo daño y vamos a ayudar a que lo judicialicen, porque está cometiendo un crimen con los animales de Belén. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora. Seguimos con Tiro al Blanco Por fuera del blanco sigue, sigue, sigue el San Jorge, sigue el San Jorge de mal en peor. Un gerente que ya está temblando y con el corazón como adolorido. Ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón. ¿Qué es lo que se quiere decir, gato de tienda? ¿Cómo así que ya no eres mi bombón? Yo no sé. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es que llama, hombre? Las muchachas de envío. ¡Ah! El colágeno impera. ¿Cómo? El colágeno impera. Ya no eres mi bombón. Gerente, yo creo que es hora de tomar liderazgos en el Hospital Universitario de San Jorge en la 26 con cuarta. Es hora de que usted se dé cuenta de que el matoneo y el acoso laboral es de aquí, de acá. Como una falsa moneda que de mano en mano va. Dese cuenta quién sirve y quién no sirve. Quién es leal y quién no es leal. Solamente le digo eso. A lo mejor puede que en el fondo sea un buen ser humano, pero ha sido un pelele de un grupo de personas que no lo han hecho bien. Así de sencillo y así de claro. Pero igual, se ha permitido también. Usted también ha permitido. Usted también ha hecho cosas de que esto esté así, de una mala facturación. Ha permitido que el maltrato laboral y el acoso laboral. Usted ha permitido que eso se vuelva ya un escándalo de lío de faldas. Usted ha permitido todo, todo. Usted ha sido demasiado cómodo y acomodado a unas pretensiones de un grupito. Usted sabe a qué grupo me refiero, para que no me demanden. Pero ese acoso laboral ya no eres mi bombón. Seguimos creciendo para ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Una unidad productiva es aquella que ejerce una actividad comercial que lleva más de un año de funcionamiento, que tiene al menos dos empleados y cuenta con un establecimiento comercial. Puede ser formal o puede ser informal. El programa está dirigido a 440 unidades productivas de Pereira. Para mayor información, ingresa al banner que se encuentra en www.camarapereira.com o escríbenos a este número que aparece en pantalla.